Muy bien, tercer bloque y final. Oye, te queremos proponer un tema muy interesante, que parece que fuera de la más pura psicología, pero tiene mucho que ver con el poder, que se trata del enneagrama de la personalidad. No sé si tú lo has escuchado, esto de que los seres humanos tenemos al menos nueve tipos de personalidades y esas personalidades nos relacionan de alguna manera con las otras personas, nos sitúan en el mundo, pero también las pueden tener las instituciones, estas mismas personalidades, y eso determina también grados de poder o grados de comportamiento entre nosotras y entre nosotros. Y para hablar de aquello, queremos invitar a esta conversación a un experto en la materia del enneagrama, que es psicólogo y también experto en comportamiento social, está en Barcelona, es chileno, es académico, y se llama Don Hugo Krieger, que está en contacto. ¿Cómo está, Hugo? Hola, Freddy. Muchas gracias por la invitación. No sé si lo expliqué bien, profesor. Usted me hizo clase de la materia. La verdad, debo decir que eras un alumno brillante. Muchas gracias, profesor. ¿Te la creíste? Más o menos, pero lo dijo con tal convicción, quiero saber cuál es su enneagrama para saber si está diciendo lo correcto o no. No, correcto, correctísimo, correctísimo. Efectivamente, no solo las personas, sino que también la cultura de un país, de una organización, también tiene una orientación. Claro. ¿Qué consiste, Hugo? ¿Cómo podemos describir este enneagrama? Bueno, enne viene de nueve, pero enneagrama de la personalidad. ¿Por qué es interesante adentrarse en él? Mira, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que la personalidad es una adaptación del ser humano para enfrentar desafíos evolutivos. El más grande desafío, lograr colaboración con los demás, lograr relación con los demás, lograr que podamos vivir en grupos cada vez mayores, cada vez más complejos. Entonces, allí surge la personalidad y es por eso que personalidad también tienen otros animales, no solo el hombre. Y por eso es que nuestras mascotas, por ejemplo, también tienen una forma de comportarse que es diferente. Si alguien ha tenido perro, gato, sabrá de qué estoy hablando. Se comportan de manera diferente y se relacionan de manera diferente con nosotros. Oye, yo me acuerdo que tú explicabas precisamente eso en las clases, Hugo, que no solamente los seres humanos tienen esta personalidad definida en nueve, al menos en este enneagrama, sino que también las instituciones tienen su personalidad, las culturas organizacionales y también, como tú dices, ciertos estados, ciertos países también logran adquirir una personalidad. Por ejemplo, si hacemos una comparación así gruesa, en Estados Unidos, que es una cultura que ha impactado mucho en Chile en los últimos 40 años, la cultura norteamericana, por lo tanto, la identificamos muy bien, no tengo que explicarla, esta búsqueda de logro, el yo puedo, yo me construyo a mí mismo, en esta cultura la ambición es una cualidad positiva. Ya. En Chile, cuando nosotros le decimos a alguien que es muy ambicioso, le queremos decir algo de connotación negativa, porque se podría interpretar como que es una persona que está escalando posiciones que no le corresponden, que está intentando llegar a un lugar que no le corresponde, porque en Chile valoramos otras cosas culturalmente, no digo que sea bueno ni malo, sino que culturalmente se ha instalado como una idea de que tú ocupas un lugar que te corresponde. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando en Estados Unidos se quiere insultar a alguien, se le dice loser, perdedor, ¿ya? Es decir, no has logrado algo. En cambio, en Chile, si quieres insultar a alguien, el insulto es social y le dices roto o, qué sé yo, desclasado y es un insulto a una situación de clase. Eso no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, las personas son muy orgullosas de decir, mira, yo llegué a esta compañía barriendo y hoy día soy el director general. Perfecto. Son diferencias que tienen que ver con lo que valoramos y la personalidad, estos nueve tipos de personalidad valoran elementos diferentes y nos hacen, por lo tanto, comportarnos de manera diferente. Claro. Tú has explicado en tus libros, Hugo, ya vamos a analizar los libros que has sacado junto a Claudia Anario, que hay nueve tipos de personalidad. Aquí las tenemos un poco para que las vayamos viendo y tú las vayamos entendiendo un poco, donde señalas que ninguna personalidad mejor que otra son distintas y cada personalidad hay aspectos positivos y negativos, o bien sanos o insanos. Por ejemplo, partamos por el uno, dijo el Guaso. Bien. Mira, el uno tiene una particularidad, aquí le llamamos el regulador. Ya. Imaginémonos en hace 60.000 años cuando todo se congela y estos cazadores, recolectores, ya no son capaces de encontrar los pequeños roedores, las vallas, las semillas y lo único que queda es la cacería mayor, cazar un mamut, un búfalo y resulta que no lo puedes hacer ya en el pequeño grupo familiar sino que tienes que asociarte con otros. Imaginemos que logras asociarte con otros y de muchas cacerías que tuviste, una resultó exitosa. Tienes un mamut y tienes 20 cazadores. ¿Quién se lleva el filete? ¿Quién se lleva la mejor parte? ¿Quién se queda a chupar los huesos que queden? Claro. Tenemos que establecer reglas, tenemos que establecer a alguien que por sus características de justicia, de equidad, sea el encargado de repartir la carne. El desafío evolutivo de establecer una regulación para colaborar en grupos grandes le correspondió a este tipo uno. Ah, el que pone la regla, el concreto. Exactamente. Ahora bien, te voy a hacer una muy breve referencia biológica. Cuando nosotros en nuestro cerebro establecemos el mecanismo para rechazar la inmoralidad o la injusticia, estamos usando la misma parte del cerebro que nos sirve para rechazar la comida podrida, es decir, sentir asco. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un incumplimiento de orden moral, usamos las mismas palabras y decimos que esto está podrido o esto está hediondo, esos políticos me dan asco, etc. Huele mal la corrupción. Huele mal, exacto, algo huele mal en Dinamarca. Eso mismo es lo que el uno tiene como rasgo central. Ah, perfecto. Y sobre ese rasgo central hay una combinación aleatoria, te podría tocar de cualquiera de los otros tipos, y se conforma una estructura de personalidad. Pero lo que tenemos como central, digamos como la parte que ordina el mundo psicológico, en este caso sería el uno. Oye, avancemos rápidamente, Hugo, para que alcancemos a llegar al nueve, ¿no? Está buena esta idea de situarnos en la casa del Mabut y en esta prehistoria. Tú me acuerdo que en la clase decías que el uno por ejemplo ponía a la Reina Isabel como un ejemplo de uno, de lo que representaba al menos la corona en Reina Isabel. Vayamos con el del dos al tres así pasando rápido para ir entendiendo en qué consisten estos números del Enneagram. Mira, el dos orientado a las relaciones. Biológicamente aquí tenemos todos los mecanismos de la maternidad y establecer buenas relaciones, relaciones nutritivas, considerar al otro, ser empáticos. El tres es el embasador. En la repartija del Mabut fue el que dijo ya pongámonos de acuerdo cabrón, si te quito de la casa para todos, ¿no? No nos poníamos por el de ser. Y el que se preocupó de llevarle también un trozo a ese anciano que no podía ir de cacería o a ese niño huérfano que había perdido a los padres en una batalla, se preocupó de llevarles también allí algo. perfecto, ya. El tres está asociado al hambre, saciar el hambre. Ya. Ahora, hoy día es saciar el hambre no solo física, sino que el hambre de poder, el hambre de fama, el hambre de dinero, de éxito, de fama. Entonces, el tres lo que tiene es que es capaz de lograr. Pone el ojo en un objetivo y avanza hasta allá a como dé lugar. Ah, mira, lo conocemos bastante acá por este modelo nosotros. Ah, pero claro, claro, aquí tenemos a varios políticos. Ya nos va a dar ejemplo la política chilena al final. Así que, oye, entonces, en la casa del mamut, este cazador sería entonces el que empujó a tener que agarrar al mamut más grande, ¿no? Claro, y el que fue capaz de resolver problemas, el que dijo, y si cavamos una trampa, ya no tenemos que perseguir kilómetros y kilómetros al mamut, hacemos que el mamut caiga en la trampa y luego lo matamos. El que es capaz de resolver estas cosas prácticas y otorgar soluciones eficientes, ese es el tres. Por eso repetimos, ninguno es mejor que otro, ninguno es malo en sí mismo, hay buenos y malos dentro de cada número, y todos son importantes en una sociedad. De hecho, estamos haciendo énfasis justamente en aquello que implica la ventaja evolutiva, porque se han mantenido hasta nuestros días, porque han representado una ventaja para satisfacer, lograr, superar un desafío evolutivo importante. El tipo 3, bueno, mantenernos vivos, sobrevivir, si no éramos capaces de alimentarnos, lo que no se conoce rápidamente como progreso, el que no hizo. Exacto. Y el 4 y el 5, ¿hacia dónde apuntan? El 4 y el 5 tienen una particularidad especial porque son los últimos en surgir, surgen a partir de la revolución cognitiva. El tipo 4 surge cuando somos capaces de hablar de cosas que no existen. Ya. Ah, era. Insisto, hablar de cosas que no existen. Por ejemplo, ¿cómo unimos a un grupo que no es familia? No tenemos ningún gen en común, solo tenemos un propósito en común. Entonces, decimos que todos vamos a ir a la cacería bajo la bandera del espíritu del águila. Le puso mística a la casa del mamut. Exactamente. Le puso épica. Entonces, no importa que yo no tenga contigo, Freddy, ningún gen en común porque tú eres del espíritu del águila y yo también soy del espíritu del águila. Entonces, como somos los dos del águila, entonces vamos juntos y yo te defiendo y yo te protejo y nos colaboramos porque hemos creado un símbolo. Entonces, el cuatro es capaz de crear esta, como tú dices, muy bien mística o relato que no se es capaz de unir. Con el tiempo harían canciones. El cuatro es el número artístico, ¿no? Exactamente. Bueno, de hecho, hay muchos enneagramistas que se refieren al cuatro como el artista porque efectivamente hay muchos de estos lenguajes para crear mística que tienen que ver con el arte, con la poesía, con la música, con la escultura, con la pintura. Perfecto. ¿Y el cinco qué sería? Y el cinco con la misma con la misma tendencia, digamos, del momento histórico de ser capaces de hablar de aquellas cosas que no existen o ser capaces de conceptualizar, fue capaz de reunir conocimiento. Es decir, de ser el gran sabio, de ser capaz de explicar porque los fenómenos naturales son explicables y son predecibles. Este entonces dejó las enseñanzas de una casa con otra, ¿no? Dijo ya, aprendimos esto, no cometamos los mismos errores en el otro, esto es lo que debiéramos hacer en el fondo, ¿no? Y que era capaz de decir además en esta época no vamos a encontrar mamuts aquí, los mamuts están donde está el agua, entonces sube la temperatura tenemos que buscar a los mamuts allá, no sacamos nada con buscarlos acá, pero es que antes había mamuts acá, sí, efectivamente antes había, pero ahora que subió la temperatura buscan el agua y están allá. El sabio, ya, el 6 y el 7, para que alcancemos a llegar hasta el 9, Hugo, el 6 y el 7, ¿qué sería? El 6, voy a partir por la biología con el 6, la amígdala, es decir, lo que responde primero, más instintivamente en nuestro cerebro, antes de pasar por la neocorteza, la amígdala es capaz de detectar algo ocurrió, algo está por ocurrir, aquí hay un peligro y el 6 tiene un alto nivel de hipervigilancia para descubrir qué es lo que podría de alguna manera representar una amenaza, es capaz de generar trabajo en equipo para que nos podamos defender de aquello que representa una amenaza. Es como la sensatez. ¿Perdón? Es como la sensatez, ¿no? Como tú le explicabas una vez que era como tener un parlamento en la cabeza. Exactamente, exactamente, tiene muchas opiniones que le dicen qué es lo que podría estar bien, qué es lo que podría estar mal y él tiene que decidir. Hay un experimento, los norteamericanos tienen mucho presupuesto para hacer experimentos, hay un experimento norteamericano que es muy entretenido donde a los participantes del experimento les ponen un juego donde rápidamente se dan cuenta que es posible hacer trampa. Perfecto. Entonces, están con sensores, ¿no? y algunos rápidamente dicen lo que más me conviene es hacer trampa y hacen trampa. Ah, mira. Y otros dicen, como por ejemplo los unos, no es correcto. No es correcto hacer trampa. No es correcto hacer trampa, por lo tanto, no tienen ninguna duda y no hacen trampa. Vámonos con el 7 y el 8 porque nos quedan cinco minutos, Hugo, porque está interesante para después a veces alcancemos a hablar de algunos políticos chilenos y su denegrama. Ok, el 7 es el que nos permitió salir de África. Es el que se atrevió a explorar con un umbral muy bajo de temor a lo nuevo y por lo tanto fue capaz de buscar nuevos territorios, el que era capaz de probar esas vallas que no sabíamos si eran venenosas o no porque dijo, bueno, es que esto puede ser bueno y se lo comió. Mira, qué interesante. El 8 es la fuerza, es el que es capaz de ir a la batalla sin temor, el que es capaz de postergar la sensación de dolor porque lo importante es demostrar que somos los más fuertes, que somos los guerreros más preparados, que a mí no me vas a vencer. Entonces, la fuerza y el poder están muy asociados a este tipo 8. O sea, el 8 le estuvo pegando en la cabeza al mamut y alentando al otro que se subieran arriba, ¿no? Exactamente y al que tuvo miedo a ese también le llegó un coscacho del 8 para que avanzara digamos sin temor. Perfecto. Ahora, evolutivamente cuando ya estamos establecidos en una tribu esta energía más digamos violenta o agresiva del 8 ya no nos resulta tan eficaz y tuvimos que desarrollar un mecanismo para inhibir esa fuerza. Ese es el 9. El 9 es el que es capaz de reprimir el impulso violento o el impulso agresivo y generar ambientes armónicos, paz, colaboración. Tú lo graficas en la figura del toro sentado, ¿no? Este gran es la fuerza, el poder, pero con una mirada así de sociedad, así como no se preocupe, cabra, aquí estoy yo, ¿no? Es como que a veces erróneamente se piensa que por ejemplo el ahorita mexicano, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahorita. Ahorita lo hago y pasan diario. Como que ese ahorita no necesita fuerza, como que es alguien que te dice ahorita pero que no está comprometido. No, 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 está súper comprometido, está comprometido en decirte que no lo va a hacer y para eso se necesita mucha fuerza. El 9 tiene mucha fuerza. Oye, Hugo, yo creo que todos los que nos están escuchando en su casa están pensando en alguien en ellos mismos o en un pariente o alguien de la familia y lo están metiendo dentro de un número. No es fácil encontrar el número propio y el número del otro, hay que conocerlo bien, ¿no? Bueno, una de las ventajas que nos proporcionan los modelos de personalidad, no solo este, sino que cualquier modelo de personalidad es ser capaz de predecir la conducta, pensar cómo te vas a comportar frente a un determinado estímulo y esto no es con la intención de manipular, sino que todo lo contrario, sino que acercar posiciones para poder colaborar. Para entenderse, mira. Claro, si yo sé, por ejemplo, que a ti no te gusta nada improvisar, entonces te mando el contenido de la reunión antes, pero si sé que te gusta improvisar, no te mando nada, me junto contigo lo más abiertamente posible. distinto, claro, distinto llegar a una negociación política incluso de poder con un 1 a un 7, o con una mujer que es 1 o 7 y tú hay que ver cómo abordarla, ¿no? Esa discusión. Absolutamente. Qué interesante. Ya, veamos, te invito a que nos ayudes a entender entonces algunas figuras políticas nuestras o siguieras de la historia para ir viendo que tiene mucho que ver esto también con las relaciones de poder. Por ejemplo, esta figura de un Hugo Krieger, ¿qué sería, no? Este, este, qué personalidad insana, porque tú dijiste que los números son buenos y sanos, insanos y sanos a la vez, ¿no? Claro, diga, llamémosle nivel de funcionamiento, ¿ya? Un nivel de funcionamiento bajo o un nivel de funcionamiento alto. Aquí tenemos aún ocho, es decir, aquí tenemos la fuerza, la agresividad, la violencia, representadas en un ser humano que fue capaz de, de alguna manera, seducir a su círculo más cercano, fundamentalmente a través del miedo y de prácticas sectarias para que hicieran lo que él estimaba que era lo que había que hacer para cumplir su propia voluntad. Aquí tenemos la expresión probablemente más alejada del buen nivel de funcionamiento en un ocho. O sea, los ochos son dictadores, varios dictadores entonces serían ocho. Muchos, muchos. El mismo Pinochet, si miramos para no hacer una carga, digamos, hacia la derecha, también los hemos tenido de izquierda. Hugo Chávez, por ejemplo, era un buen ejemplo de ocho, Fidel Castro, un buen ejemplo de ocho, que en el fondo es la expresión de la fuerza sin límite. Es el encantamiento del poder. Ya, porque además hay gente poderosa también en la otra, en la otra, me imagino que Gandhi, por todo lo que movilizó, también tirase un ocho. Un ocho sano, digamos. No, no necesariamente, porque no lo conocemos, lo conocemos a través de los hechos históricos y lo que se ha referido los estudios acerca de esta figura. Perfecto. Pero pareciera ser que Gandhi fue más bien un uno. Ah, perfecto. Porque él era capaz de pararse ahí frente a los ingleses y que lo golpearan, lo golpearan y él levantarse y decir, para mí es no violencia activa. Claro, eso es lo correcto. No voy a levantar la mano en contra de mi opresor, pero los apalearon, los apalearon, los apalearon hasta que lograron la independencia. Es decir, y le resultó, pero como de una línea. A propósito, Pinochet, entonces lo tenemos ahí. Entonces, este sujeto, este dictador, también se dejó guiar entonces por su número, su número de poder. Pero ahí se confunde un poco con el treo, porque también hay ambición detrás de este sujeto. Bueno, es muy aceptado el comentario porque efectivamente Pinochet tiene una combinación de ocho y tres. Tiene muchas cosas de tres porque de alguna manera su núcleo familiar era extremadamente ansioso de reconocimiento social y de una posición que finalmente ellos no iban a lograr porque ellos se relacionaban con una aristocracia que solo reconocía la cuna. Y como ellos no tenían la cuna. Lucía Ariad tenía ese estatus, ese hambre de estatus que lo pudo haber afectado a él. Ella, ella sí que era un personaje muchísimo más tres. Para ella, para ella esta búsqueda, esta ansiedad del reconocimiento social y de ser reconocida por la aristocracia chilena era muy fuerte. Cosa que era crónica de una muerte anunciada porque eso no iba a ocurrir porque justamente lo que hace la aristocracia más rancia chilena es no reconocer a los recién llegados. Van a ser siempre recién llegados. No hay un reconocimiento posible si no hay cuna. Por lo tanto, estaban destinados al fracaso. Este caballero de la historia reciente nuestra. ¿En qué número de su diagrama lo pondrías tú? Permíteme contarte una experiencia personal que tuve con él. Estaba trabajando con una consultora y nuestro cliente me dice nosotros queremos tener a Sebastián Piñera como orador. Él todavía no era presidente. Entonces, me dice mire, en este teléfono usted va a llamar a las 4 de la tarde y le va a contestar Sebastián Piñera. Y usted puede hacer un trato con él. Entonces, llamo yo a la hora en que se suponía que él me iba a contestar y me contesta Sebastián Piñera. Entonces, le explico de qué se trata, que queremos que sea el orador y me dice ¿y cuánto pagan? Bueno, le digo yo, no hemos llegado al tema del presupuesto. Entonces, si usted me puede dar una orientación, un millón de dólares. Bueno, creo que tal vez eso exceda a nuestro presupuesto. Bueno, cuando lo tenga claro me llama. Y me colgó. Y hasta ahí llegó la negociación. Porque es la eficiencia, la búsqueda del logro. Ya. El otro me da lo mismo. O sea, es un tres puro este. ¿Verdad? Absolutamente. Absolutamente. Aquí tenemos poco poca locuración que hacer. Esta necesidad de ser admirado, no de ser querido necesariamente, no de ser admirado, es muy fuerte. ¿Por qué una vez más un chiste inapropiado? ¿Por qué una vez más? Él sabe que no es divertido. Él sabe que no sabe contar un chiste. Hacer un comentario agradable a una mujer. No, es que fracaso tras fracaso. Pero es que es más que él. porque necesita el aplauso, necesita ser presidente de Chile para ser reconocido. Exacto. Vámonos con este otro personaje. ¿Qué número le asignas tú a la presidenta Bachelet, Hugo? Mira, yo creo que aquí hay una combinación de dos tipos y me gustaría señalar que tengo la impresión de que en su primer mandato lo que vimos de ella fue mucho del dos. Donde las relaciones eran lo más importante, la creación de equipos, la relación con la gente y todo el reconocimiento que le hizo el pueblo de Chile fue a su forma de establecer relaciones y su forma de pronunciarse a favor de una mejor convivencia en el país. y en su segundo mandato vimos más el tipo seis. Fue muy fuerte la ansiedad que provocó estos hechos funestos del inicio del mandato con el hijo y finalmente no pudo gobernar, no pudo hacer sus proyectos y fue un gran trance emocional el salir victoriosa con algunas batallas durante su mandato. ¿El número seis se puede transformar en alguien inseguro? Claro, efectivamente, como te estaba contando este experimento en que unos decidían hacer trampa, otros decidían no hacer trampa, en el caso de los seis no podían decidir porque se activaban las dos cosas inmediatamente, la zona prefrontal y la amígdala, entonces, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Perfecto, interesante. supuesto que todos podemos tomar decisiones libres a propósito de nuestras elecciones, nuestro desarrollo, el enagrama no es determinante, sino que simplemente una tendencia. Y tú has explicado que uno cuando va madurando va agarrando lo mejor de muchos números, entonces al final te convierte en evolucionar bien. Porque si evolucionáis mal, agarráis lo malo de muchos números. Depende cómo se evolucione. Bueno, hemos visto algunos ejemplos en ese sentido. Oye, Evelyn Matei, también otro personaje también de nuestra primera línea, ahora alcaldesa de Providencia, aquí, como para entender también el poder. Evelyn Matei comparte un elemento con otros unos muy destacables de la derecha chilena. Ya, perfecto. Con un Longueira, con un Jaime Guzmán, con un cast que acabamos de conocer a propósito de la elección pasada y es esta tendencia a la rigidez en la forma de establecer los diálogos, los análisis, las decisiones. Ya. Yo creo que ella es un buen representante de un tipo uno. De un uno. que cuando están orientados al bien común pueden ser extremadamente positivos. Bueno, administradores. Pero cuando están orientados hacia su propia ideología pueden llegar a ser extremadamente duros, que es lo que vemos en ella, que una de las cosas que más se le critica es su dureza. Exacto. Y si tú se lo planteas a ella directamente ella te va a decir no, pero yo no soy dura. Yo simplemente estoy siendo categórica o estoy siendo clara. Perfecto. Terminamos con nuestro presidente electo, ¿no? Al menos qué está demostrando ahora en estos primeros meses ya como presidente electo estas primeras semanas, Gabriel Boric. Mira, yo creo que aquí los chilenos tenemos una gran oportunidad, una gran oportunidad porque creo que gran parte de la cultura chilena coincide con el tipo psicológico que pareciera tener todas estas son hipótesis a partir de las noticias, las declaraciones, realmente yo no lo conozco personalmente, ¿no? Me encantaría, ¿no? Pero yo creo que él es un tipo 6 con un discurso muy valórico y una narrativa que genera mucha atracción. Por lo tanto, creo que si un 6 logra establecer un buen equipo de trabajo, puede realmente hacer grandes cambios, grandes cambios. y si alguien puede dialogar y generar acuerdos, es un 6 muy orientado a la relación y muy orientado a la tarea. Cuando lo vemos cómo se relaciona, cómo propone, cómo intenta establecer una plataforma común de diálogo, estamos viendo a un 6 construyendo acuerdos. Perfecto. Oye, Hugo, bueno, tu último libro, el último que sacaste junto a Claudia Nario, es Nine Sapiens, vamos a mostrar ahí la portada del libro, como para poder adentrarse más en este mundo del Enneagrama y conocer más y cómo nos podría entonces a través de la psicología, como dice la tapa acá, y la evolución, distinguir estos tipos de personalidad o como tú decías también en la evolución de la especie de la sociedad como un cazador recolector que llegó a impactar en Wall Street, ¿no? Es muy interesante todo esto, ¿no? Lo que hemos querido hacer es sacar al Enneagrama de la pseudociencia y aportar datos científicos para demostrar la existencia de cada uno de los tipos y el posible desarrollo que ha tenido en nuestra evolución como especie. Perfecto. Es un libro entretenido, es fácil de leer, tiene las citas a todos los estudios científicos que avalan las proposiciones con una dosis con una dosis de humor, así que estoy seguro que les va a gustar mucho. Muy bien. Está en inglés también por si quieren leerlo en inglesa. Efectivamente. Ahí el nombre, Nine Sapiens. Efectivamente, se hizo el lanzamiento en español en inglés en 2021. Oye, Hugo, te quiero hacer una invitación, que es casi una encerrona esto, porque te lo estoy haciendo al aire, que el presidente electo tiene que nombrar su gabinete luego. Tiene un plazo máximo de una semana más, más o menos. Así que te propongo que cuando se nombra ese gabinete agarremos las principales figuras y veamos cómo este número 6 que el presidente electo armó su consejo principal, con qué tipo de número se va a rodear y qué podría significar esto. ¿Te parece? Me parece muy interesante. Mira, podemos hacer ficción psicológico-política. Muy bien, Hugo Krieger. Oye, una última, solo una aclaración. Como no sabemos realmente cuál es el tipo de estos personajes que analizamos, es con la humildad de una hipótesis. Claro, es por lo que demostrado públicamente al menos en este tiempo. Perfecto, Hugo. Oye, te mandamos un abrazo grande a la distancia, así que te vamos a estar llamando cuando se nombre el primer gabinete del presidente electo. Muy bien, gracias Freddy. Chao, Hugo. Abrazo, abrazo, abrazo. Muy bien, temas necesarios, también temas interesantes por supuesto en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este escenario, en el escenario del poder donde estamos por la libre expresión. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.